Me cago de frío Me cago de frío Pará que te que me acomodo, loco, antes de empezar Loco, no veo que me estoy recontra-recagando De frío Acá estamos con otro videito de Mictic Doom Las puertas al infierno Estamos en la Tierra 2, la última vez nos recabó A cachetazo de las nalgas El sacerdote Del infierno Algo así era, no me acuerdo el nombre Y me acuerdo que nos pusieron Restricción de nada en el video Por haber puesto sacerdote del infierno En la descripción del video O sea, una mamada estúpida por parte de YouTube Pero bueno, no importa Vamos a seguir, vamos a jugar, vamos a montar por 5 Ya me salí adentro Vamos a entrar sin vueltas A tratar de vengarnos de ese gilipollas Que no estaba tan difícil de ganarle Pero la perdimos La perdimos, o sea, no estaba tan difícil de ganarle al gilipollensio ese Bien Inicia la vuelta a tu mundo Analíticamente analosa A ver Micromisiles Ey, esos no los he usado nunca A ver qué onda Ojalá con los micromisiles Micromisiles Perfecto Micromisiles Cuidado Perfecto Esta vez quiero hacer como una especie de Messi mesiánico El Messi de las balas O sea, meto y esquivo balas Perfecto A ver, vamos a ver qué carajos pasará en estos momentos Porque hay un francotirador Te dije, tipollas Creo que me la dio, boludo Correte Porro No, no, me la dio Es que catinga queso, maestro Que creo que me pinché encima, boludo Este, escarcha congelante Vamos con mi escarcha Perfecto, a ver Siempre Eso de los francotiradores son re catingudos Loco A ver, comete esa vos, gilipollas También Abajo Por molesto Comé caca Perfecto Ay, ay, ay Imp ¿Qué querés, imp? Yo ya te radiqué anterioritariamente Se desagre Este es buenísimo Modo sucubo Mediante ejecución Vamos a obtener más vidas Perfecto Comete esa Perfecto Tu casa, hermano Cuidado Al rincón no conviene irse Uy, como trazante Tomá, forro Cuidado, boludín Otro más Sangre Ejecución doble Doble ejecución Ahí ese portal Ah, claro Cuando aparece El sentinelo de la noche La sentinelo de la noche Que cada vez te quiere hacer No, mentira Vamos a seguir entonces Porque queremos erradicar Estos Zetas enviados Esta serie de demonios Enviados por Cristo Para erradicar al ser humano Y nosotros somos Uno de los pocos sobrevivientes Entrenados por Por una asociación Chino-japonesa Con fabricantes indios Que lograron Este traje especial Con habilidades especiales Y adaptable a todo tipo de entornos Y todo tipo de tierras diferentes En distintos universos Con tal de salvar a todas las tierras Que están siendo erradicadas Por el mismísimo Cristo A ver Primeras impresiones Perfecto Vamos Adentro Entonces si logramos salvar el mundo Vamos a ser considerados Una especie de rey Prodigio Erradicador de dioses Y cristos A ver De todas las tierras Comete esa gilipollas Dale Él no le hizo retroceder Creo que sí No sé Pude seguir avanzando A mover el oculele Para un lado y para el otro Mientras seguimos matando Hay que tener cuidado Porque acá ya se pone Bueno a este no le voy a dar Bola Cuidado Perfecto Al de ahí arriba Le tengo que tener cuidado A ver Correte Perfecto Abajo Abajo ese gilipollas ¿Dónde va? Cagón vos Morite Comete esa forro Perfecto Venimos bastante bien Fase 9 Acá ya llega el primer jefe El flagelante de esta tierra Flagelante Perfecto A ver Va a estar difícil Igualmente esta Al medio que lo congelé Es que es una porquería Es una porquería La habilidad que tienen Estos Espermas violetas Que son Totalmente molestos Y catingudos Y que un golpe Si estamos en movimiento Por lo que veo Un golpe nos va a dar Un golpe al menos Nos llevamos Si estamos en movimiento Ahí zafamos Ahí zafanel Y papi zafarón Nos movemos Nos movemos Nos movemos Ahí no nos llevamos nada Por lo que entiendo En este Si Ay la puta que te parió Si necesitamos en movimiento Al menos Un golpe o dos Nos llevamos Pero no todos Ven Ahí nos llevamos uno solo Allá está Allá está Pégale Pégale Erradicado Perfecto Tengo ganas de estornudar Maldita sea vieja Otra vez Nos volvemos de contrario Otra vez Te corto la cabeza Perfecto Hay un bicho raro ahí Seguimiento Super refinado Y disparo Múltiple No Prefiero el de seguimiento Volve Los misiles De restrear Regresivamente Y esto que es El Serafín Tiene una oferta Bendición de la defensa Cuerpo a cuerpo Maldición de la defensa A distancia No Ni en pedo Las rechazo Ni en pedo Vengo bien como estoy papá Tomate la acá y joder Remín chingoteras No ¿A dónde tiraste la bomba? Estúpido Aprete para que tire la habilidad especial Y la tiró a la mierda Borre Teo forro ¿Qué venías tirar con esa porquería acá? Pero vamos 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 No le puedo hacerle a kill A ver No importa Perfecto ¿A dónde van con tu esperma Verde forro? Abajo Este gilipollas Acérquense Manga de cabone Acérquense Ay Ay Hijo de puta Es que a distancia No los veo Soy Dios Soy Dios que esquiva Todo tipo de cosas Un Dios No No el Dios de Real Porque el Dios de Real Envió a demonios de la Tierra Ya saben para erradicarlo A ver Perfecto Pimba Pimba Cuidado Estragerante Rey catingudo Boludo Cuidado ahí Perfecto Esquivamos esas balas Nuestros Nuestros Este gilipollas El otro Pimba Pimba Nos cuidamos de vida ¿A dónde vas? Naranpol Para tu casa Papu ¿A qué te vas a tener Naranpol? Dale el griollo A ver Cuidado Bomba por ahí Papá A tu casa Hermano Explosión analítica Por toda esa cara Nos llama un poco de daño Ahí Ojalá con el him de hielo Qué catingudo que soy Him de hielo Ya no vamos a ver Claro El him de hielo Nuestro es el jefe Oh Cómo pasaba ahí Re finolini Papi A ver Vamos a ir por acá Disparo lateral No me gusta El rebote Sí El lateral Es medio mamón Boludo Como que las balas Sin sentido Curar No Vamos con el más poder Aumento de daño Somos cotizosos Por el daño Del poder No Bien Explosión multilateral Para todos lados Quedó un gilipollas ¿Qué me hace daño? Le forro Perfecto Totalmente controlado Pero nuestro poder divino Nuestro poder inalcanzable Nuestro poder por el cual Dios teme Y trata de aniquilarme Como último sobreviviente Porque teme que yo sea mejor que él Entonces envía a todos estos demonios La puta madre que los parió El pinche del horto A ver Vamos a ir por acá Necesito vida urgente Tengo que aniquiliar a alguien Porque ya está pintando fea la cosa Perfecto Ahí es el enano Nuestro Listo Otro más Otro más Ay hijo de puta Qué molesto A ver Si lo bombardeo No me hice disparar Tiene un pedazo Vida vida papu ¿Qué es esto? Hielo perpetuo Eso es bueno Disparo múltiple Y daño de dispersión adicional No Dame el de hielo Lo voy a necesitar Para el de la final Aunque el de la final No sé si va a llegar Porque Es difícil llegar Encima Ah ese 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 Mira Casi me entrego Cuidado La puta que te parea Tomá forro ¿Dónde vas? Me teleporto Mirá en toda tu cara Cuidado ahí nos movemos Perfecto Nuestro La pared de mierda Me tapa Ahí está Lo quilo Lo quilo Y me lloro Tomá Perfecto ¿Eh? Uy Cierto que había un him También La puta que me parió Cierto que acá había un him Como jefe Subjefe Uy la puta madre Uy Dale Muévete Muévete Boludo Sos huevono Huevono Testiculón Y pitotono Cuidado Cuidado ¿A dónde vas? La puta madre Que me parió Tengo que Tengo que estar en movimiento Si o sea como de lugar Si o sea como de lugar Habilidad especial De mierda Me muevo de ahí Perfecto Lo tengo el gilipollas Lo tengo Esa habilidad Re mamona Boludo Lo bueno que ahora tenemos más daño Es nuestro Este gilipollas Es nuestro Cuidado Perfecto Estaba nada de caer papu Estaba nada Sos malísimo A tu casa bro Uno Llegame un tiro No importa Perfecto Ay 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 Hijo de Listo nuestro Lo quileo Obviamente me tendría que llevar la vida ¿No? Ah 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 Desgarro de corazón abierto Perfecto No nos dio la vida Hijo de puta No importa Espero que recuperar un poco de vida Casi así Si buenísimo Boludo Te has curado Buenísimo Perfecto Dios Obvio Obvio Porque soy un dios Que todo lo puede Cuidado Me cubro acá de la piedra Atrás de la piedrita La puta madre Necesito esa vida Ey mamadas Boludo Ese calaverga Se hace el pinchila Ahí boludo Que catinga Que sos maestro Mirá como me cagó No me dejaron Ni recuperar vida Me emboscaron Me bien del dedo lindo Ahí O mete esa forro A tu casa Manga de soretes Cuidado con la vida No en serio Hay un impa Acá también Boludo Que cargosos Que son Cuidado Los mato a distancia Por giles Ahí mirá Le iba por killear A ese no pude Boludo No me dejó Killearlo Curación Curación Repelente de demonios Que hace esto Dice Repelente de demonios Al ser golpeado Por un ataque Cuerpo a cuerpo Los demonios cercanos Resultan repelidos Y reciben dano buenísimo Este lo quiero No nos va a ser tan eficiente Pero bueno No importa Uno nunca sabe Cuando pueden Vayan a necesitar Repelente de demonios Me muevo ahí Hijo de puta Siempre ese calaverga Nos da una Boludo A ver si te mato Forro de una vez por todas Uh De cerca Este quemarropa Dos manos Cuidado Nos sacó una banda de vida Ese forro Ahí arriba Listo Tomá Ahí, ahí, ahí Quileado Bien Bien Más 45 Hijo de puta Nada de vida No, esa bola es recagadora Boludo Ay Se cambia por todos lados Mete esa Qué bola hija de puta Bola de grasa Inmunda Rebota la energía Y se parte en dos Boludo Bien Vida 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 Curaron Víate La próxima Dame más Rata Inmunda Come, come, come Coman Manga de parásitos Dale, dale Que no atraviese la bala Boludo Perfecto Ay, ay, ay Joder Qué molesto que sos Enano de mierda Bien Nos vamos acá Perfecto Llego, llego, llego Este Bien Un poco más de vida Más 45 Daño de explosivo Mejora de esquiva Eso, eso, eso Aumenta la habilidad De esquivar ataques Buenísimo Buenísimo No sé cómo Pero bueno No sé a qué se refiere Porque o sea Si no lo muevo Obviamente no lo voy a esquivar Pero Ahí está el oquileo La mierda Qué molestos Dios Boludo No se puede así El Linde Lo está Qué enano de mierda Que sos Forro Morí Catinga Dame la vida Tomá Gil Venimos con bastante vida Para aspirar Fase 27 A ver Estamos cerca A la 30 creo Ya ha llegado la fase Muera, muera, muera Muera Lo quileo Ay, ay, ay Me pinché, boludo Me pinché No puede ser Nos hemos pinchado A la nalga Esos pinches Son re traicioneros Boludo Dejate de joder Tomá Comete esa Porque a Tim Hugo Ah, bueno Pero tanto filo Va Pero Me voy para un costado Y se va solo Boludo El loco al filo Boludo Retreposo eso Es lo que estoy tramposo Está monada Boludo No tengo caca En los pantalones Me he hecho caña en los pantalones Maldita sea La palometa huele feo Encima Y es un medio discosa Cuidado La puta madre Se nos vienen Bien Bien, muerta La bola de grasa inmunda La más fastidiosa Ay, ole Putito A mí me quiere La botella esquivo Forro Cuidado con ese Poder, habilidad especial Muéranse todos Perfecto Recupero vida Ahí Recupero vida Ahí Perfecto Una banda La bola En serio Falta para el jefe Final Caco Demonio Inmundo Tomá Momete esa Una vez por todas Eso va a rebotar Así que me muevo Ahí La mierda Carajo Mierda A ver Perfecto No me muevo Oso Putitencio Esa cagada Va a rebotar También Putitencio Comete esa Ay, ay, ay Hay que Una vez Rebota Eso va a rebotar La mierda Una vez no llegamos Pero si nos quedamos Quietos Es peor Así que me voy a tener Que mover un poco Más Bien Mi habilidad de esquivo Viene bastante bien Bien, bien, bien Morite Forro Morite Bordo inmundo Bola de grasa Pestosa Pin, 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 pin Cuidado Uy, como te dice La parada Te dice Oh, oh, oh Nos llevamos Como trece días Hijo de puta Tiene mucha vida El bordo este Mierda Carajo Mierda Cuidado Cuidado Uy, esa fue rapidísima Traidor A ver Vení acá Perfecto Bien Por modesto inmundo Ahí debería pisar el ojo Más vida Más vida Obviamente Que poca vida Que no Hijo de puta Más vida La puta Que te parió ¿Qué es eso? Rebote ¿Para qué lo quiero? Encima creo que ya lo tenía Vamos a verlo Fase 30 Entonces era la 40 Era la chanchina Son 10 fases más Ahora en adelante Lo difícil que va a ser Encima Ay, ay, ay Hijos de puta Dame eso Perfecto Bien Gordo De mierda Mirá el otro Cala de verga Ya El otro guacho Hijo de puta Allá atrás Recatinga Que cabones que son Loco Enanos de mierda A ver Muéranse Perfecto Pudrite Carasco Carasco Mierda Si lo querido Portal 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 Me muevo ahí Al disaster Uy Me llevo un Me llevo un tinglazo Pero me Metete el portal Boludo Se metía el boludín Dame eso Dame eso Quileado Por forro Cuidado Ay Mierda Que están todos ahí No, están todos ahí Quileado este No, no llega a quilearlo Me muevo Llego contra el gordo A la final Cuidado Pima A tu casa Dejame hinchar Boludo Menos mal que están A portar Porque nos quilearon El toque Al toque Al toque No me toque Al toque No me toque Porque Uy Me entregué justo Boludo No te lo puedo creer Salí acá Un nano Pendenciero Culiroto De modo de acá Perfecto Ay Ay No le hizo nada Boludo Le apunté mal Listo No me dieron nada de vida Boludo Qué chanta Hijo de puta A ver Esto de nano Muerto por ahí Perfecto Hay que matarlo Cuidado Cuidado que ataca Hijo de puta Bien Bien Ahí está Este lo quileo Este lo quileo Bien a tu casa Maestro No puedo quilear a nadie más ¿Hay más para quilear papu? Creo que no Voy por acá Porque esos pinches Me iban a hacer Caca seca Bien Vos me vas a dar vida Papá Cura El biaster Ahora tengo Me siento más poderoso Ah no mentira Perfecto A ese hill Cuidado Hija Anda La mierda Boludo Qué garca Inmunda Boludo A ver Dame a tu amigo Que me hago mierda Bien Bien Recuperé toda la vida Recuperé toda la vida Eso viene bastante bien Cuidado 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 No perdamos vida Este quedó retorado Pero mal Estaba en cualquiera A ver Más vida también Aunque no la tenga Más 466 Creo que sí tenía Che Pero no me hacen crecer la vida Nunca Boludo Cuidado La puta que te parió Uy Voló toda la mierda Perfecto Al gilipollas allá Uy La mierda Enanos de mierda Qué trampa boludo Bien Muerto aquel hill Ay Ay A ver si yo Quiría a este Ay No llegué Boludo Fase 37 38 Cuidado Estamos cerca del jefe Mierda Hay que cuidarnos Bastante acá A ver Uff Uff Mamadera A este Perfecto Quiría a los boludos Pero qué pelotudo No lo quirió Por qué no lo quirió Palanqueta Perfecto Cabo a los tiros de espalda Derramo todos los tiros Increíble Cuidado Vamos ahorita En algo de mierda Ya está Ahora me lo tequileo Bien Bien Más 67 Bien Fase 38 Fase Una fase más Una fase más loco Oso Ay Hijo de puta Ay Me llevé puesto Una A ver si lo puedo criar A este No Demasiado Bueno para ser real No Ahora se empezaron La veníamos haciendo Re bien Bueno Puta madre Es hacer del infierno A ver No lo puedo estar Tascando Encima si Nos Caminamos arriba Al hielo Hijo de puta Encima si Caminamos arriba Al hielo Que queda en el piso Nos mata Boludo O sea Nos hace daño Bien Por acá Por ahí no Puta madre Boludo Ay Nos saca vida Eso boludo Como es Hijo de puta Vamos 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 Ay Me voy a caca encima El hielo me hace hacer caca encima Cuidado Esta vez tenemos bastante vida Igual Tiene mucha vida El forro este El hielo de mierda Tiene mucha vida Boludo Me muevo Me muevo Ahí Me muevo Ahí Me muevo Ahí Vamos por acá Más desfalejitos Por favor Creo que cuanto más lejos estemos Mejor ¿No? Poder por acá Gilipollas torrante Boludo Es totalmente al azar Pero cae mucho Donde está Arriba nuestro Mierda Bien Por acá Por acá Por acá Por acá Por acá no llego Tanto a la olea de hielo Ay Ay Es un granizo 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 a New York New York Granizo 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 a New York Babu Es ganable Es ganable Este hielo Boludo Comete esa forro Nos movemos de acá Hijo de puta Me muevo acá A ver Ay sigue cayendo Te oyeron el pito Es como que ese ciego El loco Solo tira hielo Para todos lados Igual es re molesto Porque la vida Es muy catinguga Boludo No está mal Nada de ganar Igual Ojadre Mierda Mierda La puta madre Boludo Ahí está Ahí está Ahí está Me muevo Vamos Que si se puede Cuidado 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 Perfecto 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 Una carga total de vuelta Un poder base Un poder especial Y ya estamos, estamos Me cago encima, boludo Listo, listo, listo Es nuestro, toma Me llevo tu alma Me llevo tu alma A ver con... A su... Alta fatality, brother Victoria Victoria perfecta La tierra no ha sido salvada, vieja Buenísima Demonios abatidos 226 Ejecuciones 23, perfecto Perfecto, capítulo desbloqueado Exultia Botín especial Otras tierras son estas Estas ya no es tierras Es una ciudadera Botín especial Una motosierra Y una especie de escopeta A ver Que dice... Ya están disponibles los eventos Y vamos a ver el día de hoy Eh... Sacude los demonios Para conseguir más monedas Perfecto Pero bueno Esto quedará para otro video, loco Mirá este evento Una especie de demonio salchicha Eh... A ver las armas, loco ¿Qué onda? Ver oferta Estas noches Y la motosierra La puta Que te repario Che, no veo el de la motosierra Acá me cagaron Me parece Eh... La motosierra De perder Yo la estoy viendo Qué onda Bueno, no importa Pero bueno Loco queda por acá el video Después vamos a seguir atacando ¿Cómo lo costó, boludo? Después seguir mejorando Que lastima Que... Que bueno Que costó Pero se pudo Se pudo viajar Nos vemos en el próximo video ¡Gracias!